Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Así amanece Venezuela. Caiga quien caiga, tu fuente de noticias. Estaremos a través de Ávila Radio Online, bajo la dirección de Joel Pantoja, también a través de Radiopetrolera.com, bajo la dirección de Néstor Luis Balbuena y en los canales de YouTube NEC Noticias, dirigido por Arturo Enríquez y Caiga quien caiga, CQC TV de Andrés Laya. Aquí estamos con ustedes como todos los días. Quiero comenzar. Quiero comenzar en primer lugar, por supuesto, dándole las gracias a ustedes por la sintonía, por la gran sintonía. Me ha llamado muchísima gente. Buena receptividad. Y por supuesto, eso lo alegra uno al corazón. Saludos cósmicos donde ustedes se encuentren. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todo si cada uno los ilumine, los llene de salud, de aleje sus problemas y que ilumine a los venezolanos, a los líderes y a todas las autoridades que puedan ayudar a resolver la gravísima crisis venezolana. Que la fuerza los acompañe. Hoy es el jueves primero de octubre. Como siempre nos acompaña la gente. Yo tengo unos servicios, una publicidad, donde usted desde donde está le puede pagar a su, vamos a decir, familiar en Maracaibo, el servicio. Por ejemplo, Network Speed Venezuela, el mejor servicio de internet satelital. Usted puede llamar al o escribir vía WhatsApp al 0412-168-3729. También la gente de Banca Amiga. Banca Amiga. Para los que quieren una tarjeta de débito en dólares, métase en la página web BancaAmiga.com. Allí tiene usted toda la información. Soluciones integrales tecnológicas para tener el control de todo lo que pasa a nivel de las ventas en tu negocio. Es importante. Induzalca, industrias salineras, compañía anónima. Porque la sal siempre acompaña los momentos importantes de la vida. Producimos sal, sal muera, sal refinada. Incluso también con fines petroleros. O sea, también a nivel industrial. Producimos para Venezuela y fuera de Venezuela. Induzalca.com.be es la página web. Puede llamar al 0261-2008-151-65. Saludos, por cierto, a mis amigos de Barbas Maracaibo. Y para esas dos pasiones que tiene el ser humano, como siempre, les recomiendo Music and Esport. Están en Instagram, Musitsport, piso B. Se los recomiendo. Tienen tremendo delivery. También se lo puedes pagar a tu pariente acá en Maracaibo. El 0414-651-0423. Y, por supuesto, la gente de ProntoPizza, la original. Ahí está el amigo Antonio. Usted quiere regalar una macarronada, una pizza, un pasticho a su pariente en Maracaibo. Llame al 0414-639-8488. Y allí le dan los detalles del pago y del delivery, como se lo entrega. Por allí también tenemos algunos markets que nos han pedido cotización para meterse en este espacio. Con muchísimo gusto le vamos a dar. Yo quiero que ustedes vean ese video. Porque esa va a ser la introducción de hoy. Ese video que ustedes ven allí. Por cierto, los que estén, repito, los que estén interesados en publicidad, escríbanme al WhatsApp 0414-631-8141. 0414-631-8141. Y los que quieren colaborar con este espacio, nuestro Paypal, así se escribe. Paypal.me slash caiga quien caiga. Vean este video, señores. Pónganle atención. Ojo, esta es Venezuela. Los que están en el exterior. Esto está pasando en las ciudades pequeñas, en los pueblos de Venezuela. Fundamentalmente, donde hay más pobreza, donde hay más miseria, donde hay más necesidades y menos respuestas. Pónganle atención. Incluso hay unas fotos bien llamativas del sitio. Y yo lamento que no pueda mostrarles la foto. Estoy acá cerrando el espacio. Esa es Venezuela. Camina sola, la angustia. Camina sola, la desesperación. Es huérfana la aspiración del pueblo. La interpretación del pueblo no encuentra cauce. Entre zorros y camaleones, como decía la canción de un solo pueblo. Así está Venezuela. Sigue caminando, protestando, en unas más, en otras menos. Las pequeñas ciudades. En las grandes ciudades sí se ha dado, también de manera aislada, en algunos sectores se ha dado también. Tengo que reconocer eso. Pero el fenómeno se ha visto desbordado políticamente. O sea, la dirigencia política fue sobrepasada. Se demostró en aquel aforismo que decía que la dirigencia, que el pueblo es superior a sus dirigentes. En este caso, ese pueblo salió a la calle solo. Allí no ve usted acompañamiento de la mesa de la unidad o de algún dirigente político. ¿Estrategia? No lo sé. Quizá no es estrategia. Quizá es miedo. Culillo. Porque el día que ese pueblo estalle, va a ir contra el chavismo. Cuando estalle en las grandes ciudades incluidas, va a ir, pudiera ir contra el chavismo. Pero también va contra un sector de la oposición que tienen 21 años y no han podido o no han querido. De todas maneras, bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Como siempre, este es el portal de la casa caigaquiencaiga.net. Vamos acá con los periódicos. La poquita prensa impresa. A partir del lunes 5, por cierto, les informo, voy a estar en el canal de YouTube de Patricia Poleo. Saludos a Patricia y a todo el equipo de Factores de Poder. Allí vamos a estar a partir del lunes 5 de octubre a las 8 de la mañana. No vamos a abandonar a Net Noticias tampoco. Todos los escenarios son buenos. Y en este trabajo que uno hace más, vendrán otros productos también. Gracias Arturo Enríquez, solidario, amigo, de un gran valor para mí. Y yo, si algo tengo, es lealtad a los gestos, a las ideas. Y en este caso, Arturo no lo vamos a dejar. Solamente le digo a la gente que el producto, así amanece, va a pasar a manos de Factores de Poder. Va a tener el vehículo Factores de Poder. Y estoy muy contento y muy feliz porque además es un gran público también. Sumamos el que tenemos acá con el otro público. Vamos con la prensa. Miren lo que dice el diario El Universal el día de hoy. Saludos a todos los amigos que nos escriben, que nos ven. Que Dios me los bendiga. Maduro analizó con Bachelet informe sobre derechos humanos. Dice El Universal. Canciller Jorge Riaza calificó de exitoso el encuentro. Aseveró que fue un diálogo constructivo y respetuoso. Pero estoy seguro que Bachelet no se echó por atrás. No, no se echó por atrás. Aquí hay violaciones de derechos humanos. Lo que yo no puedo asegurar, yo puedo presumir. Pero evidentemente es la participación de algunos funcionarios, unos más, otros menos. Pero de que la hay, la hay. CNE y partidos políticos preparados para iniciar la etapa de auditorías. La presidenta del CNE, Indira Alfonso, dijo que 90% de organizaciones políticas han presentado opciones. Después vamos a ver otra cosita de esto. Reportan en el Zulia un 90% de comercios inoperativos. El Zulia está paralizado. El Zulia está muerto. No es que está muriendo, ya está muerto. Para ponerlo a vivir es necesario una flexibilización mayor en el Zulia y que haya gasolina. El gobierno está anunciando, por cierto, Maduro, para el lunes 5 el suministro de gasolina. Vamos a ver, vamos a ver, porque entonces llega la gasolina, vuelven las mafias de militares, las mafias de policía, apoderarse del negocio. Oye, mi hermano, y los cubanos se llevan la mitad de esa gasolina. Oye, yo no sé cómo vas a hacer tú, pero primero atiende a tu isla de Cuba y después si queda para ustedes. Estiman que para 2021 la economía llegará en quinto. Actores protestan por cierres de teatros. Esto, por supuesto, no es en Venezuela. Es en el exterior. Bélgica logra formar gobierno tras más de un año de crisis política porque es un gobierno parlamentario y para designar gobierno se requiere tener la mayoría, pero a veces los enfrentamientos entre los distintos grupos hace imposible hacer gobierno. Es una situación, yo creo mucho en el gobierno parlamentario porque se obliga al consenso, pero esta es la parte mala que pudiera ser que no se lograra. Depende también de la madurez política. AD inscribió a sus candidatos para las elecciones parlamentarias. Este es el AD chavista, el AD alacrán, el AD TCJ. Y se molesta cuando yo les digo, pero bueno, para que la gente entienda la diferencia. Este no es el AD auténtico. Este no es el AD adelante a luchar miliciano. Exhumarían a José Gregorio Hernández. Oye, esta nota si no la entendí. Vamos a ver qué significa eso de que exhumarían a José Gregorio Hernández. Y vamos a ver, oye, no, no me lo dice, evidentemente que no me lo va a decir acá. Asesinan a una abuelita en antímano, dan a Biden como ganador del primer debate. Yo no sé. Biden no tiene cara de presidente. Un hombre frío, no dice nada de imagen gris. Yo sé que Donald Trump es un loco de carretera, pero el tipo tiene, como decía yo ayer en el programa de Patricia, las características de liderazgo. O lo quieren o lo odian. No hay otra opción con el señor Donald Trump. Bueno, estos son los titulares más importantes del diario El Universal. A mi juicio, uno de los más equilibrados diarios de Venezuela. Tenía tiempo que no lo decía, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ayer, por cierto, fue día de las secretarias. Día malo por la flexibilización, por la cuarentena. El lunes ajustan el suministro de gasolina, dice el diario 2001. Fíjense que no se fue con el titular de El Universal, sino este. El lunes ajustan el suministro de gasolina. Maduro anunció que desde el 5 de octubre al 5 de noviembre se regularizará el esquema de venta de combustible en el país. Los detalles serán ofrecidos hoy por el ministro de la ISAMI. Es que aquí han nombrado a cualquier loco en la cartera de petróleo, chico. El ejecutivo afirma que han recuperado dos refinerías, las cuales producen lo necesario para abastecer a la nación. Perdón, me vino una tos. Yo no sé por qué engaña. Capriles recula para los comicios. Esto sí me tiene a mí preocupado. Yo voy a comentar algo de esto. La nota también ayer, muy comentada en muchos programas, en la muerte del señor Kino, el creador de Mafalda. Unas frases apocalípticas del ser humano, de la naturaleza del ser humano. De verdad que sí. Mire, esto tiene a la gente. Pero ayer fue noticia. Pero si hace dos semanas hablamos de eso. Nosotros lo dijimos en nuestra columna. O sea, se sabía que Capriles no iba para el baile, no presentó candidatos, ocupó los puestos, pero esos no son sus candidatos. Capriles con esto, pues, quiere presionar para diferir el proceso y para lograr condiciones. La intención parece buena. No tengo yo por qué prejuzgarla. Pero como en este país, después que a uno lo pica una culebra, le corre a un cotejo, a un machorro, decimos en Maracaibo, cotejo dicen en Caracas, en el centro. Evidentemente que no creemos todo el cuento. En algo anda Capriles y ahora anda con Stalin. Por cierto, Stalin, que andaba de cacheticos con Guaidó, ahora es de cacheticos con Capriles. Lo digo en el sentido político. No, no vayan a interpretar lo contrario. Es para que vean ustedes cómo es lo que todo lo que nosotros decíamos de Stalin se cumplió. Y cómo me decía, mira, eso es mentira. Eso es un hombre que se mantiene firme. Bueno, ahí está jugando con Capriles. Ellos tienen una visión acerca de la solución de este conflicto venezolano. El problema es que la solución del conflicto venezolano es muy compleja. Y no creo que ustedes estén poniendo los puntos en las IES. Seguimos con los titulares de la prensa. El diario La Voz de Miranda, por cierto, dice Regresa plan de suministro por el terminal de las placas. El gobierno, bueno, este dato si no lo conocía, ¿no? El gobierno nacional comenzará un nuevo plan de regularización de suministro de gasolina desde el próximo lunes 5 de octubre. El ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, dará los detalles del plan este jueves. Esto lo violan, eso no lo respetan, Tarek. Eso es mentira que respetan el número de placas. Además, en un país normal, tú deberías echar gasolina cuando te dé la gana. Esa es la democracia. Eso es lo que no existe acá. Pero entonces, ahora es con el número de placas, ahí la mafia vuelve. Entonces, tú echas el lunes, te bajas de la mula, puedes echar el martes, o vienes y pagas y puedes echar el miércoles y así. La mafia. Cuando tú creas excepciones, creas las mafias. Entrevista virtual cumple Maduro y Michelle Bachelet, o sea, se reunieron vía Zoom, me imagino. Capriles le dicen no a las parlamentarias, pero ¿cuál es la sorpresa? No sé, yo sigo, voy a seguir averiguando esta situación. A ver qué pasa. Aquí dice una nota, el 26 de octubre, exuman restos de José Gregorio Hernández. Dice acá, la arquidiócesis de Caracas informó que los restos del beato José Gregorio Hernández, que reposan en la iglesia de la Candelaria en Caracas, serán exhumados el próximo 26 de octubre. Esta diligencia forma parte del protocolo de la beatificación para luego enviar las reliquias del Venerable a la Santísima Sede en el Vaticano. Ya ahora entendemos qué es lo que pasa. Un solo cardiólogo cubre toda la región de Barlovento. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente. Un solo cardiólogo. Bueno, imagínese usted, ahí se la dejo. Seguimos el luchador de Ciudad Bolívar. El luchador está privilegiado, no está de último. Suministro de gasolina por placa. Por placa. Bueno, ¿qué les digo yo? Que ya no les haya dicho. Estados Unidos no nos detendrá, dice la Alianza Democrática. ¡Ay, qué machotes! No nos detendrá. ¿Quién les ha dicho a ustedes que Estados Unidos los quiere detener? Aquí hay gente que se mete sola a las cobas, a las mentiras. ¿Sabe qué en Caracas le dicen cobas? En Maracaibo a los que se meten mentiras le dicen mojón. Se meten los mojones solos. Me disculpan la palabra fuerte, pero así le dicen en Maracaibo. ¿Quién Maracaibo? Aquí en Maracaibo. Yo no estoy en el exterior, por si acaso. Banca venezolana se prepara para asumir dolarización de la economía. Y aquí hay tres declaraciones importantes. Joseph Borrell. Unión Europea no vendrá al 6D. Si son al 6D, no vienen. Capri le dice retiro candidatos en espera que difieran elecciones. Yo tengo tiempo diciéndole. Las elecciones no van. Y Juan Guaidó dice, aunque las difieran, no dejan de ser fraude. Pero bueno, papá. Esta sí no la entendí. Estamos en presencia de un gobierno fraudulento. Pero es que el problema es que tú tampoco te quedas atrás, Guaidó. Todavía no hay explicación de los tantos delitos que ha cometido tu gente. La extorsión es uno. Por fin la explicación no ha sido satisfactoria. Entre otros. Por cierto, ¿qué será la vida de los 5 millones de dólares que dieron para Telesur? Pregunto. Y una gallita que a mí me gusta mucho que dice, Pregunto. ¿Quién me responde? Me limito a preguntar. Bueno, son las notas. Muere Quino, caricaturista padre de Mafalda. Se fue Quino. Pero Mafalda vive. El periódico de Maracay. Lo que queda de Maracay. Lo que han dejado de Maracay. Dios, la ciudad jardín. Ahora en la ciudad cementerio. Dice acá, Erika de la Vega alborotó las redes. Erika de la Vega criticada porque le atrae la propuesta de Joe Biden. Eso es respetable. Eso es respetable. Quizá me parece impropio los conceptos que ella emitió. Pero es respetable. Ese es el derecho a expresar su opinión. Yo puedo cuestionar o debatir. Bueno, ella no va a debatir. Yo conocí a Erika de la Vega una vez que me la presentó Gilberto Correa. Por cierto, el animador de televisión, por cierto, bastante enfermo. Aunque ha tomado un medicamento que lo ha revitalizado, ¿no? Dicen el Zumba que Zumba. No, mentira. Eso es otro medicamento que usan mucho acá en el Zulia. Avanzaron astros, eliminaron a los mellizos y van a la serie de división. Ayer, por cierto, perdieron feo los Miami Heat. Hijo mío. Sabe que yo voy a Miami Heat. Pero bueno, él va a los Lakers. Colombia extendió cierre de frontera hasta el primero de noviembre. Pero igualito. Pagas para entrar, para salir. Eso no. Pura boquilla. Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por Mota Domínguez. Miren, Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por Mota Domínguez. Aquí más de uno. Más de uno. Gratis. Porque le tienen unas ganas a este Mota Domínguez. Que donde ha estado lo ha hecho mal. Pero parece que lo que no ha hecho mal es esto. Adiós Aquino, el creador de Mafalda. Saludos a todo el público de Ávila Radio Online. Saludos a toda la gente. Sobre todo la gente que se conecta de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Y aquí leemos los titulares y hacemos los comentarios orientados por ese principio. Saludos a todos los oyentes de Ávila Radio Online. También de Radiopetrolera.com. Y digo yo, la gran ventaja. Porque en Estados Unidos las líneas telefónicas tienen internet ilimitado y muy bueno. Entonces la gente puede andar en su vehículo. Y usted lo ve en los videos oyendo las emisoras web. O hasta por YouTube. Patricia Poleo nos vio ayer en Factores de Poder en la mañana. Es decir, nos oyó el programa que hacemos por YouTube en el canal Net Noticias. Y dice que ahora sí lo va a oír. Ahora sí se va a levantar temprano para oír el programa cuando estemos en Factores de Poder. Saludos también a Arturo Enríquez nuevamente. A Néstor Luis Valbuena. Okumare de la Costa suma 28 horas sin luz. Y en Okumare de la Costa por lo menos sopla. De noche sopla bastante. Yo conozco Okumare de la Costa. Allá aprendí a nadar yo. Por cierto, en Okumare de la Costa. Primero recuérdense que yo soy de Maracay. Nací allá. Y viví un tiempito allá. Precios de alimentos subieron 30% en agosto. Son las notas. Con este diario pues cerramos. Ah, bueno, aquí tenemos el Meridiano que nunca deja de salir el Meridiano. Aguilar, esto es Grandes Ligas, la pone en la grada. El inicialista de los Marlins de la Florida. Contribuye al triunfo ante los cachorros. Con el tablazo empuja 2 en el inicio de los playoff de la Liga Nacional. El equipo del Criollo tiene marca de 6-1 en el primer partido de series de post-temporada. ¿Cómo lo entretiene a uno el béisbol, el fútbol? De verdad que sí. De verdad que sí. Aquí Ángeles Laker, lamentable para mí, contundente en el inicio de la final de la NBA. Aquí hubo una empresa de electrodomésticos, de tecnología, miento, que estaba ofreciendo 100 dólares al que acertara el resultado. Pero cómo, imagínate. Esto es una promesa incumplible. Vamos con el diario del gobierno, últimas noticias. Vamos a ver qué nos dicen las últimas noticias. Que ellos quieren que sean las primeras. Este lunes inicia nuevo esquema de suministro de gasolina. Lo hemos hablado bastante. Maduro denunció que Guaidó se robó 3 millones de barriles de gasolina. No, no, no sé. Visto así no lo creo. Visto así no lo creo. No, no lo creo porque Citgo, que yo sepa, no producía ya la gasolina que tenía Citgo. Era la que le enviaban de Venezuela. Y Venezuela no está produciendo 3 millones de litros de gasolina. Ni cerca. Desde hace mucho. 97% de los venezolanos rechazan las medidas coercitivas contra el país. Esto tampoco lo comparto porque los venezolanos saben que si tenemos una crisis es por el mal gobierno, por el manejo de un modelo errado, equivocado, por la corrupción. Porque cuánto tienen las medidas que tampoco se aplican. Es mentira que Estados Unidos ha bloqueado los barcos. Es mentira. No tenemos gasolina porque este gobierno está quebrado para comprar gasolina. Y siempre se los digo manera de chiste. Los árabes no venden gasolina si no paga. Lo siento mamá, pero no le puedo vender. A su madre le vende. Esa es la naturaleza de los árabes. Esa es la naturaleza de ellos. Bueno, esta es la noticia que le da mayor importancia a la gente de Últimas Noticias. Justicia española rechaza extradición del homicida de Orlando Figuera, pese a que reconocen la gravedad del delito de Enzo Franchini. Bueno, además porque aquí no hay condiciones para tener a los presos. Eso también prevalece. Crea el circuito económico en Petro para transacciones del sector agroproductivo. Lo que están es lavando. Y cuando yo digo lavando no me refiero al narcotráfico. El dinero de la corrupción por vía de los bitcoins son indetectables. Evalúan próxima reapertura del terminal de San Cristóbal. Maduro, Venezuela es la obsesión imperial de Trump. Ni le sabe a que sabe. Con Venezuela, si una cosa le criticamos al equipo de Trump, que son puro Twitter. Ayer metieron un barco en aguas territoriales y la gente andaba alborotado. Si ya vienen los marines, sigan esperándolos sentados porque parados se van a cansar. Entonces la obsesión es de Maduro la excusa. El problema con Donald Trump es la excusa para la ineficiencia, para la ineficacia, para la altísima corrupción de este gobierno, para la anarquía que se ha convertido Venezuela. Gracias a este mal gobierno. Aquí nada funciona. Nada funciona. Ellos expropiaron empresas para hacerlas improductivas. Expropiaron tierras para hacerlas improductivas. Y por cierto, hablando de tierras, miren, escuchen esto que está pasando en el sur del lago de Maracaibo. Por cierto, les voy a poner una denuncia que me está llegando del sur del lago de Maracaibo. A una gente le están invadiendo su propiedad. Escuchen ustedes lo que ella nos dice. Esmero Urdaneta, productora del municipio de Francisco Javier Pulgar, el Chihuahua Estado, Zulia. Hace aproximadamente tres años, la agropecuaria en San Roque fue invadida en la parte de atrás, en el margen del Caño El Pital, por un grupo de 30 guayú. Según las inspecciones realizadas por el INTI, se comprobó que la finca estaba productiva en un 80% en los rubros de plátano, cacao y carne. Además de no haber podido desarrollar por completo el proyecto, ya que el terreno fue ocupado por dichos invasores. El INTI Central de Caracas envía una notificación de desalojo a los invasores y firmaron un acuerdo para desalojar dichas tierras. Hoy, 30 de septiembre del 2020, llega al municipio Luis Mendoza y hace un recorrido a las tierras, dictaminando que los invasores pueden quedarse con las tierras, sin tomar en cuenta las recomendaciones que le estaban haciendo los representantes agrarios, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Juan Romero, y la diputada María Malpica. Y a su vez, haciendo caso omiso a la orden firmada por Luis Fernando Soteldo, quien fuera el presidente del INTI en ese momento. Bueno, ahí tienen ustedes esta denuncia del sur del lago. ¿Cómo va a progresar un país así? Una finca totalmente productiva. Ojalá esta denuncia la procesen y le pongan orden a esta situación. Viajeros mirandinos son trasladados de la frontera a sus hogares de residencia. Venezuela rechaza persecución judicial e injuria contra exfuncionarios. Activan primer comando de policía en Mara, en el municipio de Mara. Este que está acá, el alcalde Luis Caldera. Pero Mara también es un peladero, peladero de chivo, Luis Caldera. Parece que te quedó grande ese municipio. Y tantas veces que ha ganado. Porque en estas condiciones electorales es muy difícil. Un alcalde que cada vez que se lanza toma control de los centros de votación, de los funcionarios. Se hace lo que él quiere, como él quiere, cuando él quiere. Ir a unas elecciones así no se puede. Esos son los reclamos que hay. Aplican colectivos, amedrentan a la gente, los militares también. Es imposible. Bueno, son las notas más importantes del diario Últimas Noticias. Vamos con el diario tal cual digital. El diario tal cual digital. Mira lo que dice aquí Diosdado. Te la fumaste verde, Diosdado. Protestas violentas son financiadas y aupadas por la oposición nacional. Yo no sé, Diosdado aquí la votó de honrón. Si la oposición tuviese esa capacidad, ya ustedes no estuvieran en el poder. Ya tú no estuvieras haciendo los desastres que haces, Diosdado. Burlándote de la gente, utilizando el poder, amenazando. Ya fueras un cadáver insepulto desde el punto de vista político. Lamentablemente, esa no es la oposición. El pueblo de Venezuela no tiene la oposición política que se merece. La representación política que se merece. Claro, él maneja este discurso para justificar que es el pueblo silvestre. Ustedes lo vieron en el video que les puse en los pueblos. Es la gente sin acompañamiento político. Y yo creo que el problema es que la oposición perdió el hilo de comunicación. El tejido social lo perdió porque no padece, no sufre lo que sufre el ciudadano. Se vuelve esquema de distribución de combustible por terminal de placa. Primicia, partido de Capriles mandó carta al CNE para retirarse de elecciones. Eso no es ninguna primicia. La historia de un sueño en la sabana por Félix Seixas Rodríguez. Falta de acuerdos políticos llevan al país a un sálvese quien pueda económico. Como el diario Talcual Digital también señala, justicia española rechaza extradición a Venezuela de perseguido político Enzo Franchini. Carlos Melo cree que el voto puede torcerse antes de ir a las urnas. Creno, estamos convencidos de eso. Gasolina iraní comenzará a ser distribuida desde el 2 de octubre. Falleció por COVID otro militar, Teniente Coronel, que fue Director de Salud de PDVSA. Y la recompensa, ese es el quino millonario que está ofreciendo la gente de Estados Unidos. Factoresdepoder.com, el portal web de la gente de Factores de Poder. Dice, Maduro crea comando secreto para proteger el Palacio de Miraflores y neutralizar acciones de desestabilización. Este comando secreto tiene tiempo funcionando. Lean allí la historia en este portal, factoresdepoderpegado.com La Unión Europea, dice también factoresdepoder.com La Unión Europea busca aplazar el fraude electoral organizado por el régimen venezolano para el CID. Claro, porque nada hacemos con que difieran las elecciones y no cambien las condiciones. Es igual hoy que sea mañana. Fraude, fraude. Primera justicia pide que se investigue caso de extorsión que involucra a funcionarios de Juan Guaidó. Bien eso por Primera justicia. Gobierno de Juan Guaidó en silencio y sin acciones frente a acusaciones de extorsión. Estados Unidos sanciona falsos opositores venezolanos. Por cierto, que ayer BTV, una cosa increíble, BTV le dio 40 minutos de cobertura a Bernabé. Casi que no estás arreglado, Bernabé. El diario La Prensa de Barquisimeto. Vamos a ver qué nos dice el diario La Prensa de Barquisimeto como noticia. Y Ribarren, esto es Barquisimeto. Contabiliza 770 contagios por COVID-19. Habrá nuevo plan para la regularización de suministro de gasolina. Estados Unidos ofrece recompensa por dos ex ministros de Venezuela. Y una buena recompensa. En otra nota dice acá, el tocuyo se alza, ve. El tocuyo se alza, Dios dado. Y exige mejores condiciones de vida. El problema es que la gente se cansó de no tener electricidad, de no tener agua, de no tener para comprar la comida. Cuánto es el salario mínimo, Dios dado. Abre los ojos, no seas tan cara dura de decir que es la oposición la que dirige a esta gente. El pueblo está por encima de estos dirigentes que dejaron de ser dirigentes para ser dirigidos por las apetencias económicas de cada uno. Vean el caso de Monómeros. Estos son los titulares más importantes del diario La Prensa de Barquisimeto. El diario La Hora Online de Margarita. Fallece el maestro Alberto Requena, Patrimonio Cultural de Nueva Esparta. Capriles anuncia que no participará en parlamentarias. Gobernador Alfredo Díaz resalta esfuerzos financieros para atender a las comunidades. Cuando yo veo esta noticia de Capriles en varios sitios, aquí hay una mano pelúa. Porque esa noticia es vieja. Esa noticia no es ninguna primicia. Algo hay aquí. En algo anda. Las manos pelúas de algunos intereses políticos, bien sea para entretener o con otros propósitos. Esto no es nuevo. Que lo haya dicho ayer o pasado mañana es lo mismo. Activa el sistema de elaboración para tratamiento de aguas del dique de la Asunción. Gobernador Alfredo Díaz resalta esfuerzos financieros para atender a las comunidades. Pero este es un gobernador que de verdad ni frío ni calor. Yo he estado en Margarita y el tipo no es ningún líder, ningún dirigente. No se le ve ninguna acción de gobierno. Muy malo su gestión de gobierno. El por qué proponemos el premio Nobel de la paz para el pueblo de Venezuela. El pueblo. El pueblo. Encuesta de la Cámara de Comercio de la recesión y mucho más en Margarita. Hay sectores de Margarita, por ejemplo, en Juan Griego. Por ejemplo, la alcaldesa es chavista y no sé cómo, no dice nada. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Todos los días. All day. Todos los días. Todos los días. El diario La Nación del Táchira. Nos vamos al Táchira, señores. El diario La Nación. Zulia con mayor número de contagios en Venezuela. Este miércoles salió el Zulia. Pimpinas de gasolina. El premio de rifas y sorteos en la frontera. Esto es increíble. Este lunes inicia el plan de regularización de suministro de gasolina. Negíber Lugo informó que tiene COVID-19. Tras 12 horas de búsqueda encontraron a muchachos extraviados en el páramo Guarín. Segundo barco iraní con combustible toca aguas venezolanas. Dice el diario La Nación. Vamos del Táchira. Saltamos para el Zulia. Versión final. Mira, para el Zulia. Vamos a refrescar la página porque me extraña que versión final resalte un resultado deportivo. Vamos a resaltar la página a esta hora de la mañana. Sí, sigue apareciendo. Laker aplasta al hit. Registran 7 fallecidos y 759 casos de COVID-19. Ayer pues Zulia encabezó cifras con 104 contagios. Lo de Capriles, la Organización Panamericana de la Salud, advierte que el coronavirus persistirá en las Américas otros dos años. Así que el COVID sí hay. Oficialismo rechaza persecución general judicial de Estados Unidos contra Moto Dominic. No esperaba menos de ustedes, señores. Ustedes tienen que defender la corrupción, la pereza, la ineficiencia. Eso es normal en el chavismo. El chavismo nunca ha apuntado a lo bueno. No ha mejorado nada. Todo se ha empobrecido. Venezuela, de ser una nación pujante, rica, de un pueblo feliz, es una población amargada, triste, melancólica, destruida. Vamos, viaja, a ser un desierto peor que Cuba. Y de paso nosotros tenemos que mantener a los chulos cubanos. Los Yankees mandan a dormir a los indios, dice versión final. Hoy, Conce Comercio, más del 90% de los comercios del Zulia están inoperativos. CNE y partidos políticos iniciarán etapa de auditorías. Se derrumbó el puente Cantabura en Anzuateguicía. Sí, miren cómo quedó. Miren cómo quedó. La unidad de trabajadores del Zulia aclara que no tomarán ninguna instalación de corpuelet en la protesta. Vamos a ver. Partido Popular se reunirá con oposición venezolana en rechazo a la misión de Borrell. Países miembros de la ONU comprometen casi mil millones en respuesta al COVID-19. Saad responde a madre de Rufo Chacón. Funcionarios están detenidos. Pandemia retrasó el juicio. Colombiano lanza sonda espacial a la extratosfera y capta asombrosas imágenes de la Tierra. Esa es la nota que trae el diario Versión Final. Por su parte, el diario Panorama, el diario Panorama. Vamos a ver. Maduro el lunes inicia el plan de regularización de gasolina. Esta es la estación Lagopista. Para los que nos están viendo en YouTube, los que nos oyen en radio, estamos enfocando la estación Lagopista en la versión del periódico Panorama. Zulia suma 104 contagios de COVID en un día y total nacionales 75.122. Capriles, para que la elección le sirva a Venezuela debe ser postergada y mejorada las condiciones, Capriles. Maduro se compromete con Bachelet a cooperar con su oficina, que los deje entrar. Que deje entrar a la Corte Interamericana y de Derechos Humanos. Son los que tiene que hacer Maduro. En otra nota del diario Panorama, España rechaza extraditar a venezolanos por quemar a joven en protestas. Estados Unidos ofrece recompensa de 5 millones de dólares por Mota Domínguez. Pero ese está enconchado aquí, ese no lo van a entregar. Colombia llega a 829.679 casos, 25.000, casi 26.000 muertes. Perú reanudará el 5 de octubre vuelos regulares con 7 países de Sudamérica. En otra nota del diario Panorama, Putin dice a Macron que los intentos de interferir en Bielorrusia son inaceptables. Carlos Melo, las últimas victorias que ha tenido el gobierno son por la abstención o son por las condiciones. Carlos Melo, ahora participando en este proceso, de verdad que no te acompañamos. Redes se llenan de mensajes de supremacistas blancos por palabras de Donald Trump. En la época de la democracia, bebíamos agua del tubo directamente y no nos pasaba nada. Vamos con los videítos, vamos con los videítos que en el caso de nuestras emisoras que nos transmiten Ávila Radio y Radio Petrolera es, por supuesto, audio. Vamos a ver, miren, aquí está una bolsa de comida. Los que me están viendo, por supuesto, la van a ver. Miren esta bolsa de comida. Tremenda bolsa de comida. Está sacando espaguetis. Chocolates de mesa. Vamos a darle un poquito de volumen acá para que... Esta es la bolsa que reciben los venezolanos en Colombia. Ojalá fuera el Club Up, sí. Un paquete de café, café de la ruta. Tremenda bolsa. Tremenda bolsa. Tres atunes. Atún. Atunes, no pasta de atún. Azúcar morena. Aquí lleva azúcar. No, no, da tristeza, da tristeza ver eso. Ojalá fuera el Club cercano a eso. Además que si lo ponen se lo llevan. Este es un caso curioso. Miren, este hombre convirtió la moto en una moto a gasoil. Ahí está una gandola echando gasoil. Le quitan, estoy explicando para los que nos oyen por radio. Le quita la pistola de surtir gasoil al camión y se la está poniendo a la moto. Escuchen ustedes. Y está suministrándole gasoil a la moto. ¡Loco, hombre! ¡Lacha, la de loco, la de! ¡Un gasoil! Solo en Venezuela, yo le diría, solo en socialismo. Aquí están los señores jubilados. Déjenme pasar acá porque fue que me pasé aquí. Los jubilados, los pensionados. Ah, bueno, aquí está Erika de la Vega. Declarando su amor por Biden. Escuchen. Es que uno siempre anda viendo lo que te dice, lo que no tiene. Y no lo que aquí puedes hacer. Y hablando de Estados Unidos, ya tú puedes votar en Ciudadanía. Ya puedo votar. Vas a votar ahora. Sí, voy a votar. No sé si quieres tú decir. Porque eres tan franca, tan honesta. Entre Trump y Biden, ¿cuál es tu opción? Bueno, a ver, a mí, a mí, a mí, es un problema. Mira lo que pasa con los venezolanos. Yo pasé a ser antichavista y cuando digo mi opción de votación, soy comunista. Para que no sepas por Biden. Me gusta esa opción. ¿Te gusta Biden? Sí. O sea, me gusta la... Lo que yo no entiendo es que ella dice que de ser antichavista, soy comunista. O sea, el comunismo es malo, Erika de la Vega. Yo entiendo, a lo mejor no tiene la información. Es malo aquí en Estados Unidos, en la China, en Rusia, donde sea el comunismo es malo. Bueno, el comunismo no ha hecho nada bueno por este mundo. El mayor número de muertes se cometieron en comunismo en Rusia y el Mao Zedong en China es el hombre que ha matado más gente. Hitler es un muchacho de pecho al lado de Mao, del número de muertes. Pero hace que esto se dice poco y siempre se coloca Hitler. Yo no estoy diciendo que Hitler fue bueno, mató seis millones de judíos. Pero Mao mató el triple de chinos y eso no se dice. ¿Qué cosas, no? Entonces yo creo que decir que soy comunista, mira, no sé, mi respeto, pero no te acompaño en eso. No entiendo cómo eres antichavista y eres comunista. Esa no la entiendo. Seguimos con los videítos. Ah, bueno, aquí un video viejo de un grupo de venezolanas en Roma, Italia, que quitaron unos afiches de... Vean ustedes, quitaron unos afiches de Hugo Chávez y de Maduro en Roma. Buenos días, señores. Estamos aquí en Roma y hemos decidido conectarnos para que ustedes vean lo que sucede aquí en Roma. Íbamos caminando y miren lo que acabamos de un lado. Bueno, es la triste realidad. Los europeos ven la situación de Venezuela y como en Europa hay muchos comunistas, eso también pasa en Chile, se olvidan de todo eso. Increíble, en el Estado Bolívar se llevan todo y no dejan nada. Ah, bueno, esto, lo que pasa es que el video, lo tengo al revés. Pero miren esto que está pasando en el Estado Bolívar. Esto es increíble. Miren, ahí se ve la vía. Miren todos estos camiones. Hay un grupo de camiones. Hay un grupo de camiones, gente concentrada. Los ganaderos no tienen finos, ya. Nosotros estamos trabajando, comprando litros de gasolina, 3.000 bolívares para poder ir para acá. Una banda que no se puede. Y hay gasolina. Y nosotros vamos a hacer que producimos la comida al pueblo. Tenemos que comprarle comida, la gasolina a la comida. Y no lo ven, no sé lo que no lo ven. ¿Me entiendes? No, yo te estoy diciendo la verdad. Si quieren que me lleven, pues, ¿me entiendes? Ellos denuncian que le están comprando la gasolina a los concejales. Esto es en el Estado Bolívar. Voy a adelantarlo un poquito para que vean ustedes. Oye, lamentablemente me salí allí. Apreté lo que no debía apretar. Bueno, un problema de producción allí. Vamos a ver. Ahí, pues, lo volví a hacer. Bueno. Lamentablemente me salí allí. Bueno. Es increíble lo que pasa de verdad en el Estado Bolívar. Con la gasolina. Tengo un carro eléctrico. El primer eléctrico de marca. Esto es el primer coche 100% eléctrico producido por el fabricante español. Increíble. O sea, lo que la gente quiere, ¿no? Un carro eléctrico. Pero aquí no va a llegar un carro eléctrico aquí en Venezuela. Lo desarman. En los puertos hacen desastre. Lo que pasa en los puertos... Casualmente, los que trabajan en los puertos son los que hacen los negocios. Bueno. Mire aquí la gente tomando en Valle de la Pascua. Miren. Esto está pasando en Valle de la Pascua. Estado Guarito. Déjenme bajarle volumen antes que el vecino se me queje. Venezuela, señores, sigue encendida. Esto es en San Juan de los Morros, Guarico. Vean ustedes San Juan de los Morros, Guarico. Bueno, la gente protestando por todos lados. Y esto pasó en Cabima, ¿no? Los presos del retén de Cabima. De hecho, han dicho que le van a meter mano al retén. De Cabimas. Supuestamente, el teniente coronel Marcano dio la orden a la Guardia Nacional de no pasar comida, ni alimentación, ni agua al recinto penitenciario. Bueno. El portal de la casa, por cierto, trae una declaración del presidente de Un Nuevo Tiempo en el Zulia, José Luis Alcalá, sobre este tema. Régimen penitenciario de Iris Varela y Prieto en Zulia fracasó. También está la columna de Darwin. La columna verdades y rumores. ¿Será verdad que Guaidó se deslinda de Leopoldo? Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a la gente de Banca Amiga. A la gente de Banca Amiga. Por aquí tengo a la gente en el portal. A la gente de Banca Amiga. Recuerde, métase en la página web www.bancamiga.com y ahí encuentra usted toda la información. También soluciones integrales tecnológicas. Te permite llevar un control de tu comercio. SITCA. Soluciones integrales tecnológicas. Saludos también a la gente de Induzalca. Industrias Salineras. Pronto, Pixa, la original. Music and Sport. Ahí estamos en Instagram. Music and Sport Piso VE. Saludos también nuevamente. Saludos a todos ustedes. También Network Speed de Venezuela. El sistema de internet más rápido. Vamos a ver si se me quedó algo en el tintero. Probablemente sí. Recuerden que a partir del lunes 5 vamos a estar en el canal de YouTube Factores de Poder. Señores, saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos nuestros oyentes de Ávila Radio Online, de Radiopetroliera.com y del canal Net Noticias con Arturo Enríquez y Caiga Quien Caiga CQC TV con Andrés Laya. Les habló Ángel Monagas. Síganme en Twitter, Periscode e Instagram como arrobaangelmonagas para publicidad del 0414-631-8141 o mi correo anmonamondose.gmail.com y los que quieran colaborar humildemente con este servidor paypal.me slash caiga quien caiga. El que está en el exterior sabe cómo hacerlo. Paypal.me slash caiga quien caiga. Saludos a todos mis oyentes, a todos sin excepción. Los espero mañana a las 6 de la mañana para estar nuevamente con ustedes. Como siempre, así amanece Venezuela. Caiga quien caiga. Feliz día hoy jueves 1 de octubre. La mañana nuestra columna en el diario tal cual digital.